Algunos con mala intención dicen, la única iglesia que ilumina es la que arde. E incluso algunos lo llevan a cabo. Que dolor para el Señor y para la Virgen ver a sus hijos quemando sus templos. Sin embargo hay una parte de verdad en esa frase, pero la que arde con el fuego del amor del Espíritu Santo. Los apóstoles que sale en el Evangelio de hoy ardieron en el fuego del amor de Dios. Iluminemos y amemos incluso a nuestros enemigos. Gracias por ver el video.